¡Suscríbete al canal! Que yo cuando lo escuché yo dije, pobre secretario, pero bueno, aquí estamos. Pero vamos a empezar hablando de tecnología, hablando de la gente de Open Mobile, que acaban de lanzar un nuevo plan que se llama Open Choice. Esto está brutal. Todos estos teléfonos que usted ve aquí, antes que quizás usted no los podía obtener por una razón u otra económica, ahora la gente de Open Mobile, han desarrollado un nuevo programa que se llama Open Choice, debo decir, que es la manera más flexible donde usted puede obtener el teléfono que usted quiera. Tiene que ir allá y visitarlo porque ahora, en el caso del iPhone, por ejemplo, te lo puede llevar con cero dólares por equipo, lo activas en el momento y te llevas el primer mes del plan. Pero ahí más todavía. Tú escoges el equipo, cómo lo quieres pagar y hasta el plan mensual. Se llama Open Choice y usted tiene que ir a verlo porque le da una flexibilidad que antes no habíamos visto para que las personas puedan obtener cualquier teléfono. Miren la gama de teléfonos que tiene Open Mobile, de todo prácticamente. De todos los colores, todos los formatos. Está a prueba de agua, el Samsung Galaxy, el Moto X de Motorola, el Moto E de Motorola, que ahora es exclusivo de la gente de Open Mobile, también está en la gama y hasta el iPhone. Así que Open Choice es el plan. Visite www.openmobilepr.com para que usted obtenga más información sobre ese plan y se va a enterar de todas las cosas chéveres. Bueno, tengo un gadget que va relacionado con los teléfonos. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es eso? Pues tú sabes que ahora la nueva ley no permite que usted vaya utilizando su teléfono celular en la mano mientras está manejando. Entre otras cosas, los estudios han demostrado que no es seguro y muchos de los accidentes de tránsito que se producen, se producen por eso. Así que hay diferentes alternativas. Obviamente está el Bluetooth, pero hay gente que no le gusta ponerse el Bluetooth en la oreja. Esto es un altoparlante que se utiliza. Señor, se parea automáticamente con su teléfono celular, se coloca en la visera del automóvil. Y entonces tiene una bocina de muy alta calidad. Aquí tú contestas las llamadas presionando este botón. Activas también el sistema de Siri. Por ejemplo, aguántamelo aquí un momentito, Hernando. Si eres tan amable aquí con la manita por detrás, mire lo que va a pasar. Cuando yo presiono este botón, él automáticamente activa el sistema de Siri y yo le puedo dar instrucciones. Llama a Joe Ramos, que es nuestro jefe. Déjame quitarlo antes de que salga el número de Joe y me metan un libro. Pero ya lo que salga, ya lo que suene. Joe, voy ya mismo para allá arriba, ¿sabes? No salió el número también. Ahí está. Además de eso, usted puede escuchar la llamada telefónica, obviamente, por el altoparlante. Puede contestarle a la persona. Pero lo interesante es que el altoparlante tiene un sensor de movimiento. Cuando tú entras al automóvil y sales del automóvil, él detecta que tú entraste y saliste del automóvil. Excelente. Joe, saludo. Vamos para allá mismo. Estamos en el aire, Joe. Vamos para allá mismito. Lo felicito. Estamos muy buenos. Muy bien. Ahí está. Pero tú te imaginas esto en la visera del secretario Zaragoza. Él va camino para Hacienda, tranquilo. Oyendo, ¿verdad? ¿Dónde es que tú trabajas la visora esa? Salzón. Oyendo Salzón. Y de momento, ¡prrr! Y él pone, ¡pum! ¡Salud! ¡Sí! ¡Juan! ¡Sí! ¡Alejandro! ¡Alejandro! Bueno, pues este artefacto le permite a usted trabajar con manos libres en su automóvil. Oye, pero esto está bien bueno. Tiene un botón de mute y una conexión que te permite también tener un micrófono de alta calidad. ¿Y se parea con cualquier formato de celular? Con cualquier teléfono celular que tenga tecnología Bluetooth se parea.